de la zona 18 donde se ha registrado también un ataque armado y es Werner Álvarez que nos tiene la información completa respecto a esta situación. Adelante Werner, ¿qué ha pasado? Cuéntanos detalles de esta noticia. Buenas noches. Werner, ¿nos podrías ampliar la información respecto a este ataque armado en la zona 18? ¿Cuál es el resultado que se tiene hasta el momento? Adelante, buenas noches. La 13 avenida, frente a unas escuelas de San Rafael, zona 18, pero para ampliar sobre estos datos tenemos con nosotros a William González, de Cuerpo Bomberos Voluntarios. William, muy buena noche para que nos comente sobre este ataque. Buenas noches, Werner. Efectivamente, fueron bomberos voluntarios de las 50 compañías quienes llegaron hasta esta dirección, encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, evaluaron sus signos vitales, y se comprobó que lamentablemente había fallecido, motivo por el cual se dio aviso inmediatamente a las autoridades correspondientes, quienes lo identificaron con el nombre de Robert Alexander Rodríguez López, de 44 años de edad. Gracias, William, por la información. Cabe mencionar también que esta zona es muy peligrosa, ya que varias pandillas manejan ese lugar. Información que se genera sobre vecinos que nos comentaban es de que esta fue una persona con apariencia de pandillero, quien huyó en los callejones de esa zona sin dar referencia. También mencionaban de que esta persona quien falleció, pues, trataba de recolectar chatarra y otro tipo de esta, de información. Regresa Sandy. Gracias, Berner, por estos detalles que nos has dado a conocer. Bueno, esperamos cualquier actualización que nos puedas presentar y sobre todo también noticias que se puedan generar y que nos puedas trasladar aquí al estudio principal. Feliz noche. Feliz noche.